Bienvenidos a la guía básica de Antigüedades. Hoy voy a explicar un poco el nuevo sistema que han introducido en el capítulo de Greymoor. Lo primero es unirse, para ello hay que ir a Soledad en el mapa nuevo y dirigirnos al Ojo, que está aquí abajo a la derecha en la ciudad. Buscamos a Verita Numidia, hablamos con ella y nos dará la misión para empezar. Como podéis ver, al principio la misión es muy sencilla, solo para desbloquear las dos ramas y ahora vamos a hacer el pequeño tutorial que nos da el juego. Yo como este tutorial ya lo he hecho con otros personajes, tengo otras antigüedades pero si es la primera vez que lo hacéis, solo saldrá Gabriel's Bottle of Probing, que es la que voy a seleccionar ahora. Y esta es la fase de Scrying. En la fase de Scrying nos muestra este puzzle. Hay que desbloquear la runa esta de en medio, que tiene como unos circulitos alrededor suyo. Para ello se empieza desde aquí abajo. Para desbloquear el camino hay que juntar piezas iguales. Al principio es un poco confuso, pero voy a intentar explicar lo mejor que pueda. Por ejemplo, si selecciono estas dos, que son como un copo de nieve, solo se me desbloquearán dos iconos. En cambio, si selecciono esta de aquí a la derecha, se seleccionan todas las adyacentes que sean iguales. Abajo podéis ver las cargas, que son los movimientos que tenéis para llegar a todos los circulitos estos. Que ahora en el tutorial solo hay uno, pero más adelante habrá hasta cuatro o cinco. Una vez desbloqueado este camino, el siguiente paso que podríamos hacer es o desbloquear estos dos de la derecha, o, como es lo lógico, estos grandes de aquí, que son los copos de nieve. Los seleccionamos y ya ha descubierto la pista. Una vez desbloqueadas todas las pistas, nos enseñarán el mapa una zona donde hay que buscar. Y esto es la excavación. Para empezar, solo hay dos herramientas, el pincel y el ojo. El ojo nos ayudará a descubrir dónde está. Una táctica que es bastante buena es elegir cuatro puntos, arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda y abajo a la derecha, y nos dará un poco una visión de dónde puede estar el objeto. Vale, ahora ya sabemos que está en esta área blanca, delimitada, pero para estar más seguros podemos ir a la izquierda, le damos, y en toda esta área blanca podría estar. Como ya sé que está arriba a la izquierda, lo que he hecho al abrir este de arriba a la derecha, es ver que en toda esta zona de aquí no está. Porque si os fijáis, si selecciono el cuadrado naranja, en la derecha, me muestra que podría estar ahí, pero con la pista de la izquierda ya veo que no va a estar ahí, sino que va a estar o por aquí arriba, o a la izquierda. Así que ahora solo es ir pinchando por los alrededores hasta que salga una pista verde. Vale, ya aquí estaría. Los de nivel 1 suelen ser solo dos iconos, pero para estar más seguros vamos a descubrir alrededor suyo. Cada vez que usáis el ojo, arriba el tiempo pasa, pero normalmente hay tiempo de sobra para descubrir todo. Una vez descubierto dónde está el artefacto, pasamos al pincel y vamos excavando hasta encontrarlo. Y ya estaría. Este es el objeto. También hay unos objetos extra que suelen estar alrededor de la reliquia principal. Entonces si vamos excavando alrededor, podemos encontrar desde monedas de oro a otros tesoros. En este caso hemos encontrado Silver Twizzers, que es como un pequeño trofeo que se puede vender por unos 100 de oro o alguna cosa así. Y hasta aquí la misión principal. Una vez terminado el tutorial, lo que querréis hacer seguramente es empezar a levear así que os voy a enseñar un poco cómo lo voy a hacer yo. En la guía de Alcas, por ejemplo, recomienda que vayáis a Arteum, pero seguramente estará lleno de gente. Lo ideal es buscar una zona pequeñita. Yo recomiendo, por ejemplo, Stross Mackay o Bell Rock Island o alguna cosa así. Una vez estáis en un mapa pequeñito, le dais a Journal, Antigüedades, Scryable, y veréis que hay una que pone Available. Esa es la que tenéis que escoger. Como podéis ver, pone Zona Bedniff. Así que esa es la que tenéis que seleccionar. Una vez seleccionada, hay que hacer todo esto del Scrying, que como he explicado antes, es desbloquear estos seis nodos de aquí, tres a cada lado. Si no los descubríais todos, no pasa nada. Os llevará a una zona que quizás no es la del tesoro, pero os dará una pista para encontrar la zona correcta. Así que ahora voy a hacer todo el apartado de Scrying. Enfroquear. Continuar. Enfroquear. Y ya estaría. Estas son las seis pistas y ya me marca que está ahí. Así que ahora voy para allí. Una vez habéis llegado a la área de excavación, lo que tenéis que hacer es ir a Collections, Tools, que es un nuevo menú que han puesto, y usar el Antiquarius Eye. Para hacer esto lo asignáis, lo ponéis en el Quick Slot y lo usáis como si fuera, por ejemplo, una poción. Y saldrá esta bolita que te marca el camino recto, como podéis ver, hacia el sitio de excavación, que es este de aquí. Ahora vamos a proceder a hacer la excavación. Y como he dicho antes, lo recomendable es empezar a hacer los cuatro puntos. Esta ha pasado lo mismo que el tutorial, está arriba a la izquierda, pero voy a probar a descubrir arriba a la derecha para acotar un poco más. Ahora veo que ya sé que en toda esta zona de aquí, de la izquierda no está, sino que está en esta zona de aquí. Vale, entonces procedemos a la excavación con el pincel y ya estaría. Es muy sencillito, ahora puedo buscar objetos extra. Y aquí está el objeto extra. Y nos han dado un lit, que esto es para descubrir más pistas. ¿Qué pasa? Al ser azul no tenemos suficiente nivel para usarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para poder conseguir descubrir los azules, hay que volver a Journal, Antigüedades, y volver a hacer el mismo. El Orsish Siege Gear. Entonces, otra vez lo mismo. Y así repitiendo hasta que tengamos suficiente nivel para poder hacer los azules, y luego las lilas, y finalmente las doradas. Y hasta aquí la guía. Espero que os haya servido, que podáis hacer todo el tema de las antigüedades sin problemas. Y finalmente quiero recordar que hemos hecho una página de guías en español, que se llama Fuego, y voy a dejar el link en la descripción, y ahí hay más información sobre antigüedades, builds, y mucho más. Así que, dale un vistazo.